Siluetas desaparecen de mi cabeza, realeza que hace que escale a una nueva frecuencia, donde la certeza de lo positivo combate a lo nocivo, hoy me encuentro cada vez más vivo. Del fuego soy esquivo, por eso lo escribo, me inhibo, e insivo, recito e incito, a lo malo me resisto, en un rito lo repito, ilícito resucito, explícito en la escena del delito. Mi cuerpo ya no necesito un nuevo y mejor mundo, hoy percibo, ya no me persino, ya no me persigo, no predigo, no maldigo, digo lo que digo, y si mi Dios único Dios, el mismo Dios de siempre, te dará un suave abrigo. Contigo amigo amigo no hay lío, hoy río, porque contigo está el mejor trigo, que labraron mis hermanos en penurias y en centurias, la furia, la curia, la lujuria, la jauría, es la grande cacería. ¿Y quién diría de lo que hoy desconocían? Un fuego gobernado por un puñado de necios, arrecio, sentencio y sube el precio, por un puñado de necios y sube el precio.